¿Dónde está? Al sur del paralelo 4-3 La chica más loca y más fría que tendrá Que lleva de cabeza que la ve Cambiándole con su filosofía Meidine Spain, tatuado en su piel Die mil vatios de sol, alumbrándome cada día Meidine Spain, pasaporte especial Ella es Meidine Spain, la mejor garantía Pero yo, las horas de abstinencia estoy fatal Todas resultan tan frías Si al final me gana con su pena natural Si yo estoy mal, me da energía Su melena femenina, su corazón confidencial Sus ojos mirando en estéreo ¿Quién será? Nadie sabe quién La chica que yo quiero, quiero Meidine Spain Meidine Spain, tatuado en su piel Die mil vatios de sol, alumbrándome cada día Meidine Spain, pasaporte especial Ella es Meidine Spain, la mejor garantía Meidine Spain, pasaporte especial Meidine Spain, pasaporte especial ¿Quién será? Nadie sabe quién La chica que yo quiero, quiero Meidine Spain Meidine Spain, tatuado en su piel Die mil vatios de sol, alumbrándome cada día Meidine Spain, pasaporte especial Ella es Meidine Spain, la mejor garantía Meidine Spain, Meidine Spain, Meidine Spain atinaya ihnen ¡Esperar! Enligua aquí